Toma esta flor De todas las que adornan la pradera Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Mas la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre indolatrada Toma esta flor Le dije a una paloma Y llévasela al ser que más me quiera Ve y dile que esta flor de más aroma De todas las que adornan la pradera Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Mas la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre indolatrada Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Mas la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre indolatrada Donde duerme mi madre indolatrada